señores 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 muchas gracias a todos por estar aquí en este canal de malos reacciones estamos haciendo contenido muy interesante en este canal y recuerda también darle para marlon te enseña que mi canal principal donde hago cosas diferentes a lo que de aquí esto solamente enfocándose en música sígueme mis redes sociales marlon smith sin ninguna de las vocales aquí abajo de mí abajo de mí abajo de mí o si no por allá para allá para allá para la esquina para allá también se encuentra mi usuario encuentra más por todo lado hoy en día yo quiero hacer una canción que ya tiene un año pero la canción número uno de tartita que wilmer robert que fue la canción que le hizo con un homenaje como quien dice diremos así a santiago matía que se llama nunca creyeron en la canción número uno de él tiene más vio de su canal tiene 8.3 millones de views en un año el artista más subestimado de república dominicana el rapero más duro ahora mismo realmente ese tigre hay que dársela por recuérdate que un artista no un artista si no se pone palo de él el taquito porque le da su gana aunque él sea bueno si él no hace su trabajo se jode porque la piel mejor y te ha quedado o sea vamos a escuchar lo que esto no te digo que te ha quedado porque malo sino es el mejor pero te ha quedado porque no le interesa cebuya ni nada de eso vamos a escuchar a wilmer robert de que me acuerdo de los tiempos que no había ni un polo che cuando estaba batido y del coro yo era la che me puse palomí un dos tres micrófone che y la vuelta se me dio aunque mucho subestimaron quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron recuerdo los judas que un día lealtad mejoraron lo hicieron por duda en verde yo nunca creyeron ahora la cuenta va a ser melón un par de asistentes ya no contestó ni el fondo yo lo conozco por eso hago que no sé quiénes son no me venía en la calle ya no ando en misión porque que ahora los cheques llegan desde casa y la vuelta que yo tengo no se pasa aprendí que la envidia se disfraza de amistad ready by ser ya que tú la vaya a necesitar no pierdo la humildad pero sé que pocos son puros se acercan por tu plata cuando te ven lleno de oro no aguantan un mal tiempo se embalan cuando te oscuro la baja en sucia el plan pero al final te limpia el corazón aguanta 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 vamos a escuchar la última parte de ese verso vamos a repetir un poquito para que tú veas oye oye déjame ver por donde le doy que no sea completo que yo no ando en misión porque a la hora los cheques llegan desde casa y la vuelta que yo que yo tengo no se pasa aprendí que la envidia se disfraza de amistad ready para irse el día que tú le vayas a necesitar no pierdo la humildad porque sé que pocos son puro se acerca por tu plata cuando te ven lleno de oro no aguanta un mal tiempo se embala cuando está oscuro le baja la ensucia le como la baja ensucia el plan pero al final te limpia el coro o sea esa parte cita el final tú nomás tiene que analizarlo y tú te das cuenta que lo que está diciendo no un disparate ahora el color otro el coro otra cosa yo te lo voy a dejar que lo escuche de nuevo y vamos a repetirlo el coro nada más y después lo otro vamos a que corra para ver que lo que nunca me voy a detener para que vean que lo que no había ni un polo che cuando estaba batido y del coro yo era la che me puse para lo mío un 2-3 micrófone che y la vuelta se me dio aunque muchos subestimaron quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron recuerdo los judas que un día lealtad mejoraron escucha eso escucha eso escucha el coro que él mira la plataforma de los foques radio escucha el coro que nada mal tiró en esa canción oye oye yo nunca me detuve y nunca me voy a detener o sea nunca me voy a detener eso lo dijo al principio diciéndolo de nuevo de porque lo dijo la segunda vez para que tú lo pueda entender un poquito más si tú nunca escuchaba esta canción me acuerdo de los tiempos que no tenía ni un polo un polo che ni un tiche me acuerdo de esos tiempos cuando estaba batido del coro y yo era la che cuando yo estaba de granado que no tenía ningún dinero y del coro de nosotros que era el que menos tenía me puse para lo mío 1 2 3 micrófone che o sea yo me puse para lo mío como en 1 2 3 tú sabes rápido que lo que y la vuelta se me dio aunque muchos me subestimaron o sea la vuelta que yo estaba en mi mente planeando con mucho tiempo se me dio pero mucho antes cuando yo estaba en el proceso me subestimaron quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron o sea esa gente que querían tumbarme el sueño se quedan agotado recuerdo todos los judas que un día por lealtad me juraron o sea recuerdo toda la gente a todos judas que supuestamente íbamos a tener lealtad cuando estábamos empezando pero al final se viraron me entiende estaba hablando ahí que él puso creo que fue a vaquero y ya cuando estaban juntos y pero aquí cuando estaban juntos vaquero y él estaban juntos supuestamente tienen una alerta y al final se vieron la torta y me gustó algo del vídeo aquí de que el chamaquito chequea te dedique a los foques de que te dedique a los foques que te queda acá este que está aquí y supuestamente él estaba de que de que él estaba planeando eso ya de que claro obviamente en el vídeo realmente no fácil porque nunca habló de eso pero eso fue porque hace exactamente así mi mito el edificio de los foques a los foques donde el dueño de a los foques media group el que le están haciendo el homenaje de la canción vamos a escuchar otro verso ahora a ver qué es lo que ok ese vamos a escucharlo tranquilo vamos a mirarlo admirarlo y ahora mírame ahora todo me sale bien porque que yo lo hago de cora duro dice el tatuaje que mi antebrazo decora y más debajo hay una moña que me da la hora tengo red de a mi gente mi familia y señora salgo del estudio del banco de una emisora que pero todo lo hago a sola tengo mucho que perder si mi único amigo americano y vienen un papel no tengo brock y guilla buen folk pero hay para la cherokee hay para los jordan pero sigo con mi croquis de la envidia como de todo lo que ya pasamos de rock quieren el coro y municiones de mayo nunca estoy de vacaciones y pongo a corona y de pruebo para ver tus intenciones soy fan de la lealtad pero creciente la tradición total loco y lo que me tripea que él está haciendo la canción mira esto yo era un diablo para este tipo este tipo está loco yo soy yo soy fan de la de la lealtad pero creciente a las traiciones y por una canción un vídeo por un vídeo cuando está grabando una canción de a los foques santiago matías y vaquero el agarrándole el micrófono así para que él cante y pone esa fresa y mimito diablo tú un bárbaro ese verso no lo voy a repetir porque yo se lo entendí muchísimo si tú quieres vea el canal de él y mira la canción y mira el vídeo escucha la canción y mira el vídeo ese verso está loquísimo me gustó porque monta muchas reales en esa parte vamos a escuchar el último coro el último verso que ya ese fue el verso que escuchamos y vamos a disfrutar el vídeo ya la tradición la tradición es soy fan de la lealtad pero creciente la tradición es la tradición es soy fan de la lealtad pero creciente la tradición es que muy muy me acuerdo de los tiempos que no había ni un polo che cuando estaba batido y del coro yo era la che me puse para mí un 2-3 micrófono che y la vuelta se me dio aunque muchos subestimaron hicieron tumbarme el sueño pero se durmieron recuerdo los judas que un día lealtad mejoraron lo hicieron por dudas en verde yo nunca creyeron hay que dar su respeto wilmer robert featuring a los foques media group muy duro la canción déjame ver qué más tiene por aquí atrás nunca creyeron ahí están las personas que trabajaron ahí que vas y ahí murió ya se acabó todo el vídeo tiene un concepto bacanísimo que decir la verdad no es un vídeo de que se acabó se escuchó no la el vídeo tiene un concepto la canción tiene un concepto en una canción de que muy larga dura 2 minutos 57 minutos pero es exacta porque no te cansa de escuchar vainas raras que sí o qué y es muy es como muy on point tú sabes como que va directo al grano de una vez que lo que tú tienes que decir me va al grano ya esa canción es así por eso que realmente no te voy a decir que la escucho siempre por una canción que donde quiera que la escucho la identifico y la respeto porque una canción que tiene un sentido y tiene un norte me entiende y un artista subestimado wilmer robert uno de los maduros de república dominicana ahora mismo y se lleva por mucho mucha gente porque él en cada canción él forma una historia y no todo el mundo se va a hacer una historia en una canción de rap o de embolo que sea una canción urbana vamos a decirlo así no todo el mundo tiene la capacidad de tener una historia en una canción solamente para que sepan esto fue malo reacciona dándole detalles un chín de cátedra de lo que son vamos a decir cositas que son que todo el mundo debería saberlo pero no sabe tú sabes y al final no somos mejor que nadie todos somos iguales y muchas gracias por el apoyo porque al final ustedes son parte de esta plataforma y no va voy